Que chavos sean bienvenidos a un nuevo video de Star Wars Commander Y el día de hoy vamos a hacer un ataque al estilo hormiguita Muchos ya saben que el ataque hormiga que es en este caso ocupar un putero de soldados Que en este caso que spamean todo el área Y unos cuantos rompetrampas para que pues abran espacio y no te vayas a caer sobre arriba de trampas Entonces vamos a ver si nos podemos vengar de alguno de los que me han estado atacando Y hacer el ataque hormiga De hecho si se va a poder eh chavos Y aprovechando la skin se le ocupa mucho mejor ese ataque a diferencia de no tener la skin Y de hecho vamos a atacar de frente No tiene trampa, oh si tiene Ok no tiene morteros, eso es malo para el eh Solamente que Necesito que me los maten Seguimos soltando, seguimos soltando, soltamos a nuestro dark, a nuestro purosísimo dark vader Seguimos avanzando con todas las unidades Aquí también estaría bien spamear pero no, vamos a atacar directamente Soltamos uno acá, tiene trampas alrededor No es tan obligatorio y activamos la habilidad de dark vader Mientras las hormiguitas del alrededor están acribillando a lo que son las demás unidades Y las construcciones dark vader se está encargando de desviar todo lo que son los este Los proyectiles También tenemos que los soldados La gran diferencia de no tener mortero es que no puedes chingarte un ataque de estos Tienes que tenerlo Las torretas de fuego, las torretas de guiones o las torretas sónicas no se van a encargar de todo Y más si tienen menos, tienen una o dos torretas, miren o sea Es casi casi llevar aéreos La gran diferencia es que pues también este no tenía No tenía tropas de equipo Las trampas también te joden Te joden mucho Pero miren o sea ese poder de energía No cualquiera Más aparte si llevas médicos muy al estilo rebelde Pues te va a ayudar a que tus soldados sigan y sobrevivan más Lo malo es eso Si caen sobre trampas Chingó su madre todo el ataque Porque mata a todas tus unidades Y mata a todas tus pequeñas hormiguitas Así que pues no chavos Ese era el ataque que les quería yo traer Yo sé que es un poco corto Pero pues también no quiero que los videos se extiendan tanto Así como que intentar hacerlo lo más corto posible Así que pues nada chavos Espero que les haya gustado el video Y ya saben Suscríbanse al canal Actualicen la campanita Para recibir nuevas actualizaciones sobre el juego O sobre otros juegos Y pues nada Nos vemos en la siguiente con cosas nuevas Juzuz Y ya saben Larga vida al imperio Bye